Un partido loco terminó con una sufrida victoria soriana. El Numancia se adelantaba en el marcador gracias a un perfecto disparo de Nagore desde fuera del área. El buen juego soriano empezó dando sus frutos. La estrategia, una de las asesinaturas pendientes del Numancia este año, supuso el empate a uno gracias a la medio chilena de Moisés tras un mal despeje de la defensa numantina. En la segunda parte se repetiría la historia. Nueva ventaja de los de Soria gracias a la jugada y centro de Équero y el remate de espaldas de Goiría. El de ayer fue el mejor partido de Équero con la camiseta rojilla. Pero de nuevo el empate blanque-azul tras otra jugada de estrategia. Corner y remate de cabeza al fondo de las mallas. Dauden Ibáñez, que no tuvo su tarde, perjudicando una y otra vez al Numancia, señaló un más que riguroso penalti sobre Tamudo que él mismo transformaría dando la vuelta al marcador. Pero esta vez el Numancia no se rindió. Barquero volvió a igualar las cosas con un lancamiento marca de la casa. Cuando todo parecía decidido, una contra de Belvis supuso el séptimo gol de la tarde y cuarto de Numancia, que le daría tres valiosos puntos que de momento tranquilizan las cosas en el seno del equipo.